Recibo un caluroso saludo, el INSEC Pulvera está con ustedes, un líder, no una vez que se hace, de T.W.S.R.O.N. Vamos a ver cuál es la personalidad del líder. Los mejores líderes no solo tienen fe en Dios y en otras personas, sino que tienen que creer en ellos mismos. Para realizar muchas tareas adecuadamente, para dirigir en forma apropiada, el que dirige tiene que poder inspirar a los dirigidos. Como ya se dijo, el líder es el que determina en gran medida el éxito o el fracaso de cualquier grupo u organización. La forma como él se vea a sí mismo tiene mucho que ver en uno o en otro sentido. Peter Durkert, notable autoridad en la administración, destaca en sus libros el hecho de que no hay una sola personalidad deficiente. Observa que los líderes destacados difieren ampliamente en temperamento y capacidades. Sin embargo, para lograr las metas, el líder tiene que poder sostener la acción. Para hacer esto, hay que mantener la lealtad y es necesario comunicar el criterio de que, en último análisis, el modo duro y sacrificado es el que da más recompensas y perdura. Una mirada hacia adentro, para que comprenda la necesidad de la constancia, el líder tiene que luchar consigo mismo. La gente del grupo rápidamente detecta cualquier falta de constancia o de entusiasmo o de convicción que venga de parte de sus superiores. Si el dirigente es deficiente en estas cualidades, no podrá ayudar a su grupo para que salga de la duda, ni de la confusión, ni de la falta de confianza. Si no puede ofrecer un apoyo adecuado, no puede ofrecer un apoyo adecuado, ni de la pérdida real en la calidad del liderato y en la inspiración que debe impartir. Así como el entusiasmo es contagioso, lo contrario también lo es. Cuando un líder carece de confianza en sí mismo, eso también tiende a ser contagioso, invade todos sus esfuerzos. Si el líder tiene un concepto débil de sí mismo, que afecte sus convicciones, el grupo comenzará a poner en tela de juicio los beneficios del esfuerzo y a preguntarse si cualquier uso de negociación tiene alguna medida de valor en favor de cualquier causa. El líder tiene que tener fe en sí mismo y en las metas que se han definido, tiene que tener una filosofía del trabajo y del esfuerzo que la motivará y motivará a los demás. En resumen, parece necesario que el líder realmente vigoroso crea en la vida humana, que tiene un significado, que el esfuerzo humano tiene un resultado fructífero, que hay algún sentido en que la humanidad no lucha contra las fuerzas vivificantes del universo, sino que esencialmente esté en harmonía con ellas. El mejor líder tiene fe en el mundo, es un lugar donde hay cosas realmente mejores y cosas realmente peores, donde se puede dirigir en algún modo y donde el esfuerzo hacia lo bueno puede dar resultados al parecibles. Solo cuando el líder tiene tal fe posee la esencia de la más profunda inspiración que la gente anhela poner de él, la fe es un concepto vital, no solo en el ámbito de la salvación personal, sino para el bien de cualquier organización que funcione. La Biblia la define en hebreo 111 como la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. El lenguaje original y el texto de este pasaje no comunican la idea de que la fe es solo una confianza fatua, un pensamiento esperanzado o un profundo anhelo. La fe no es una esperanza que se refugia en la persona, sino en la corroboración de tal cosa, de que va a ocurrir. La palabra sustancia tiene la connotación de un título de propiedad que se halla en poder de la persona. No espera que llegara a poseer una propiedad en el cielo, sino que ella la tiene. Este es el hincapié de la Biblia, tal conocimiento domina las acciones del cristianismo cuando comprenden plenamente los derechos que le corresponden por medio de Jesucristo. De igual manera el líder tiene que tener fe para pasar del punto A al punto B de su vida. Para lograr esto necesitan de todo fe en la gente, tienen que poder confiar en las personas y creer que ellas deben ser guiadas. Cuando creen esto estarán mejor capacitados para llegar a las fuentes del deseo humano y esto brotará la esperanza, el significado, el crecimiento. Sin fe en la gente abunda en la futilidad y el pesimismo. Esto es terreno. Los más grandes líderes siempre han tenido una vigorosa fe en la capacidad de ellos mismos para dirigir. La mayoría de ellos pensaron en algún modo que eran instrumentos del destino bajo la dirección de Dios. Billy Graham dice frecuentemente que él es simplemente una voz de Dios. En cambio, que autoridad la que demuestra cuando constantemente declara la Biblia dice. Es fundamental que a las personas se les desarrolle un concepto más amplio de sí mismo. A fin de que tengan un sentido más satisfactorio de los valores y de la lealtad cuando tratan de motivar a otros. Cuando aparecen los fracasos y los obstáculos aparentemente insuperables, el negarse o no admitir la derrota podría con frecuencia salvar la situación. Se necesita que la persona tenga un ego vigoroso y sacrificado para vencer las limitaciones. Tiene que confiar en sí mismo, en su conocimiento, en sus facultades de discernimiento y en su motivación. Pero el líder también tiene que sacar apoyo de los recursos espirituales que están fuera de él, ya que habrá muchos periodos de soledad. El liderato es algo solitario. Personas en las cuales el líder pensaba que podía confiar, pueden dejarlo y temerlo. Cuando lo traicionaron, la fe espiritual es una demanda, aun cuando los objetivos sean de naturaleza, material o secular. El fruto de una fe fuerte es una serenidad, se levanta por encima del torbellino y ofrece equilibrio cuando el líder tiene que permanecer firme en contra de muchas adversidades. Esas adversidades son esenciales para que el dirigente tenga éxito. Sin ellas, fácilmente puede meterse el desaliento y la desesperación. Qué buena la lectura del día de hoy, qué interesante. Un líder no nace, se hace de Ted Washington, hablando de la personalidad del líder, este liderazgo dinámico y eficaz. Gracias por estar con nosotros, el Incepulvera estuvo con ustedes. Suscríbete al canal, si no lo has hecho, dale like, comparte para seguir haciendo videos como estos. Y recuerda que los libros te educan. Hasta el próximo libro.